Yo no sé a qué colegio vas, si vas al Mejía, si vas al Guillermo, o si vas al nombre de Jesús. Hola, dime cómo estás. Lo que yo que quiero es saber tu nombre. Hola, ¿por dónde andabas? Hola, dime cómo estás. Hola, ¿por dónde andabas? Ey, ¿no sabes quién es esa chava, vos? Yo nunca la había visto por aquí. ¿La conoces? Y me quedé pensando quién tú eras. En el barrio nadie sabe de ti. Eres de esos amores que nunca se esperan. Ahora como un lobo voy tras de ti. Hola, bonita, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Dime cómo te llamas. Bonita, quiero saber de ti. ¿A dónde vives? ¿A dónde estudias de ella? Te invito a salir por ahí. Y me quedé pensando quién tú eras. En el barrio nadie sabe de ti. Eres de esos amores que nunca se esperaban. Ahora como un lobo voy tras de ti. En el barrio nadie sabe de ti. Y me quedé pensando quién es la nota. Tengo la oportunidad de hablarte, amor. Me interesa todo acerca de ti. Sabes que te des la gente. Nunca había visto una mujer como vos. Te ríe bien bonito. Esta vez cupido me flechó. Yo quiero darte amor, te quiero conocer Dime tu nombre ya, salgamos de una vez Me quedé pensando quien tu eras En el barrio nadie sabe de ti Eres de esos amores que nunca se esperaban Ahora como un lobo ya de ti He recorrido como ocho cuadras Dos buses diferentes y no consigo nada Dime el nombre de esa hermosa mirada Y te juro para siempre serás mi amada Quiero saber, dime cuál es Ya sonreíste, te llamo Maribel Aquí estaré, nos vemos a las diez Se me olvidaba algo, me llamo a ti la med Me quedé pensando quien tu eras Directamente, desde el cinco, cero, cuatro Y te llevo tres veces Esta canción, me voy a dedicar No nadie me la roba, yo soy enamorado Y yo no sé que voy a sentir Así me enamoré de ti De mi esquina, de mi pasar Y me enamoré profundamente En tu rostro, en tu rostro, en tu rostro ¿Qué tiene más pesado? Clash, en tu rostro, en tu rostro La nueva era De mixtape Te amo No nadie me la roba, yo soy enamoré de ti No nadie me la roba, yo soy enamoré de ti No nadie me la roba, yo soy enamoré de ti